Bueno, son las 9.53 minutos, José La Luz, que yo estoy llamando al Consulado de Brasil ahí. Perdón, José, déjame dar esta información. Te estoy llamando al Consulado de Brasil ahí. Ajá. Sí, porque tengo la hija de un amigo que necesita un trámite ahí en el Consulado de Brasil. Te estoy llamando al Consulado de Brasil. José, dame un minuto para dar esta información. Recibo la información de la oficina de la vicepresidenta Margarita Saludio Fernández, que en la mañana de hoy la doctora Margarita Sedeño, vicepresidenta constitucional de la República, fue sometida con éxito a una intervención quirúrgica debido a una apendicitis aguda. Se realizó un proceso de apendicitis. Yo no estaba bailando los otros días. Bueno, pero tú sabes cómo la apendicitis. Un proceso así surge. Se realizó un proceso de apendicitomía a la caparoscópica que se inició a las 7.03 de la mañana en una cirugía que tomó alrededor de 45 minutos. La operación fue realizada sin novedad por los doctores Luis Betánce, Gustavo Rojas y Fernando Contreras en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Sedimán. No hubo complicaciones de ninguna índole durante el proceso y los médicos aseguran una recuperación rápida y satisfactoria. La señora vicepresidenta será dada de alta en las próximas horas y continuará el proceso de recuperación breve en su residencia. ¿Y la campaña cuándo está de nuevo? No de que se recupere. Con 15 días, por lo menos. No, no, no. Sí, 15 días. Es una cirugía. No, no, no. Pero la apendicitis, eso es rápido. Eso fue la paroscópica. Eso fue la paroscópica. Eury, Eury, aún sea una cirugía. A que se integra los otros días. Eury, no hay cirugía sencilla. Hermano, apendicitis. Ah, pues tú quieres que ella tenga una patana el fin de semana que viene. Ah, sí, no le dio apendicitis. Y a los tres días estábamos nosotros. Muy entusiasmado tú dando ese consejo. Que se cuide. La doctora salió bien. Que se tome sus 15 días reglamentarios de reposo. ¿Eso quieren ustedes? No, no, ella tiene que estar bien. La doctora Margarita Sedeño, llévese de lo que diga su médico. No de Eury ni de Julio. Usted se integra cuando esté. De lo que digan los médicos. Eury la quiere en campaña, pero desguabinada. A dolorida. De que digan los médicos. Detrás de cinco días, doctora. Eury, qué bueno que han dado esta información. Una información precisa, a tiempo, evita rumores. José La Luz, en Sol de la Mañana. Bueno, entonces, decir algunas cosas con relación al tema de las ocho personas, los ocho dominicanos que ya han fallecido. No, ocho no, discúlpame. Cinco en Monteplata. Digo, seis en Monteplata. Ah, seis. Fueron seis en Monteplata. Cinco en la carretera Duarte. Uno aquí en la Núñez de Cáceres y otro por la Luperón. Sí, ese es el mismo motorista aquí. Exacto. Y otro por la Luperón. Entonces, estamos hablando de seis. Trece. El promedio es siete. Wow, Dios mío. El promedio es siete. Hoy, prácticamente duplicamos el promedio y decirle a la población que el 95% de los accidentes de tránsito son prevenibles. Son prevenibles. Es producto de que no hay voluntad para que la ley de tránsito y transporte se cumpla con disciplina, con autoridad. La mayoría de esas muertes, de esas pérdidas económicas, de ese luto, de esa improductividad, es prevenible. Solamente falta voluntad, deseo de hacer las cosas bien. Por otro lado, con relación a la ley, el proyecto de ley de transparencia y revalorización patrimonial, o ley de sincerización fiscal, como también le estamos diciendo ahí en el Congreso. Esta ley llegó al Congreso la semana pasada, se mandó a comisión, como manda el reglamento. Y ayer participamos en la primera reunión de la Comisión de Hacienda. Yo quise agregarme a esta comisión, no soy miembro de ella, pero quise agregarme porque entiendo que la transparencia es la cuarta herramienta del liderazgo responsable. Y todo lo que procure transparencia y prevención de corrupción, yo me sumo automáticamente en el Congreso. Y esta ley puede contribuir, me parece que tiene un carácter, ese carácter transitorio la limita mucho, el tiempo, unos tres meses. Y si ojalá se pudiera trabajar un marco legal más amplio, esta es una ley complementaria de lavado de activos que nosotros aprobamos en el 2017. Y ojalá que el gobierno permita que esta ley se trabaje, porque a la impresión que me da en esta ley es que si se le modifica una coma, tiene que volver para el Senado. Entonces, yo solamente voy a dar un elemento que pueda agarrar esta ley y convertirla en una herramienta poderosísima. Pero yo no creo que me permitan meter lo que voy a decir aquí. Pero podemos hacer una cosa, guardar ese elemento tuyo para una próxima modificación. ¿Para qué? Ya yo me voy a agotar. ¿Qué modificación? Bueno, pero cuando se vaya a modificar de nuevo, porque ahora si se le quita una coma, no hay ley. El problema es que se le puede quitar una coma y hacerlo rápido, porque hay voluntad. Cuando hay voluntad política de hacer la cosa, se hace rápido. Nosotros hemos aprobado ley ahí en un día. Entonces, hay una propuesta que yo se la decía a Cabrera ayer, que es el presidente de la Comisión de Hacienda. Yo decía, mira, solamente si nosotros creamos una plataforma, que puede ser en DGI, puede ser en Hacienda, puede ser combinada, no importa. Una plataforma, una base de datos para que todos los contratos, además de ser notarizados, tengan la obligación, el requisito legal de registro electrónico. Eso sería una reforma fundamental contra la evasión fiscal y por la transparencia y la subvaluación de bienes patrimoniales y de otra naturaleza. 9 de cada 10 contratos en transferencia de vehículos, se le altera su valor real, porque no hay una obligación de registrar. Si hubiera una obligatoriedad legal de que se registren los contratos y que esos contratos generen un código numérico, no es que el gobierno te responda, es solamente registrarlo. ¿Para qué? Para que estén a la vista de las autoridades. Solamente con eso esta ley cambia su perfil. Pero yo no creo que el gobierno permita que se le cambie una coma a la ley. De modo que vamos a ir... Pero no es el gobierno que le está discutiendo, son ustedes los diputados. No, es que Julio, yo te estoy hablando... Pero que no es el gobierno... Ya te está hablando un legislador de experiencia. Ok, pero no te amas... Y te habló un tipo ayer aquí que tiene una ley, que no es una ley, es un sistema legislativo con más de 60 leyes dentro, que tiene tres años rodando en el Congreso. Te está hablando una persona que sabe lo que está haciendo ahí, que sabe lo que está haciendo ahí, que ha participado en los proyectos más importantes que se han discutido ahí y que si a esto se le cambia una coma vuelve para atrás. Esto tiene un carácter de urgencia y por eso se va a conocer rápido. Yo lo decía ayer en la comisión, pero me parece que cualquier cosa que haga aporte, se lo decía al Ministro de Hacienda y al Director de Impuestos Internos que fueron ayer a explicarnos el espíritu de esta ley, puede tener aporte. Y yo voy a tratar en la medida de las posibilidades de agregar algún valor a esto o de ratificar lo que ellos están llevando allá. Me parece que la intención es buena. Por otro lado, el próximo domingo, pasado mañana, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde juegan los Dolphins, se va a llevar a cabo el tercer acontecimiento deportivo del planeta. Yo creo que es el cuarto. El primero, las Olimpiadas. El segundo, el Mundial de Fútbol. El tercero, el Mundial de Cricket, que se juega entre Europa, África y Asia. Y el cuarto, es el Super Bowl, que es el acontecimiento deportivo, sí, más importante de América. En América no hay un acontecimiento como ese, solo cuando las Olimpiadas o la Copa Mundial de Fútbol se juega aquí. Y entonces es un solo juego de muerte súbita, de suma cero, y se van a enfrentar los equipos que ganaron sus respectivas conferencias, sus respectivas ligas. Los 49ers de San Francisco y los Chiefs, los de Kansas City, los Kansas City Chiefs. Ya la vice se comunicó con el presidente, todo bien. Yo la vi, inmediatamente. Sí, 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 todo bien, todo bien, todo salió muy bien. En el caso de los 49 de San Francisco, los jugadores a tomar en cuenta, para la gente que le va a dar seguimiento a este acontecimiento, el próximo domingo, el Mariscal de Campo, Jimmy Garopolo, y Rajen Moster, York Hill, Nick Bosa, la super defensa, novato, que debe ser novato del año, y Richard Shellman, también en la defensa por Kansas City. Patrick Mahon, la super estrella, fue el jugador más valioso de la temporada pasada, una super estrella de la liga. Alex Rodríguez lo estuvo convenciendo cuando jugaba para la Universidad de Texas, que se fuera al béisbol y no que se fuera al fútbol americano. Pero él no le hizo caso a Alex y se decantó por el fútbol. Los Chiefs lo firmaron como pick 10. En el 2017 lo escogieron y hoy es la gran figura de ese Super Bowl. Olvídense del resto, es Patrick Mahon la figura a darle seguimiento. Está escoltado por Travis Culls y Damian Williams en la ofensiva, y por Tyreek Hill y Tyran Matthew en la defensiva. Esos son los que hay que darle seguimiento por parte de Kansas City. Con relación al Super Bowl, va a estar afectado por la muerte de Kobe, obviamente, pero eso no va a impedir que se genere un gran espectáculo de medio tiempo a cargo de Shakira y de Jennifer López, porque como es en Miami, le quieren dar este carácter latino. Va a haber muchísimos espectáculos más con un paquete de artistas y DJ de carácter mundial. Y algo interesante de este tema, como siempre se dice el dato de cuánto cuesta un comercial, ahora mismo el de 30 segundos, está en 5 millones y medio de dólares, está todo vendido. David Ortiz tiene uno, creo que tiene dos comerciales de Hyundai, que los que he visto, los vi en Business Insider ayer, los comerciales que David ha protagonizado para este Super Bowl. Hay unos interesantísimos, como el de Amazon y Alexa, con DeGeneres, la famosa presentadora de televisión norteamericana. Hay unos muy interesantes aislos mexicanos con su aguacate, que saben la importancia del Super Bowl. Uno de los días que más se consume aguacate en Estados Unidos es el día del domingo. Y entonces, un caso interesante, señores. Miren esto, Patrick Mahon, que yo digo que es la gran superestrella de este evento, gana menos de 2 millones de dólares por temporada, porque está en su tercer año en la liga, 1.9 creo que gana. Oigan esto, Patrick Mahon gana por la temporada entera, incluyendo el Super Bowl, que lo que le tocan son como 400 mil dólares. Patrick Mahon gana más, gana menos de la mitad de lo que vale un comercial de 30 segundos. Oigan lo relativo de este deporte. Un espacio de 30 segundos vale 5.5 millones de dólares, y la superestrella del espectáculo gana 1.9 millones por temporada. Obviamente, cuando Patrick Mahon acabe su contrato con los Kansas City, creo que en el 2022, entonces podrá firmar un gran contrato, pero nunca comparado a lo que ganan las estrellas de la NBA, por ejemplo, o lo que ganan las estrellas del béisbol, o Conor McGregor, que en 40 segundos se estima que se ganó 80 millones de dólares hace dos semanas cuando enfrentó al Cowboy en la UFC. Oigan esto, menos de dos millones de dólares va a ganar Patrick Mahon en esta temporada con los chips, y es muy probable que Patrick Mahon se lleve el Super Bowl y los cansa porque son ligeramente favoritos frente a los 49ers. Un gran acontecimiento que arranca a las 3 de la tarde del próximo domingo. Y por último, decir lo siguiente, miren señores, esta oportunidad que tuvimos de conversar con este infectólogo dominicano, experto mundial, ojalá que la hayan aprovechado todo. Y nosotros le hicimos algunas preguntas porque la gente tiene que saber. Nosotros estamos expuestos permanentemente a este tipo de enfermedades ambientales. Los virus son pedazos de ADN y de ARN que están circulando en el aire. No están considerados organismos vivos, completos, porque no tienen, lo que tienen es una capa de proteína, no tienen una configuración completa de ser vivos. Por eso no están considerados como seres vivos por la ciencia. Son como los metadatos en la informática. Si vieron la película Matrix, los virus que trataban de entrar a Sion, donde estaban ellos, los humanos que quedaban, esos virus robotizados que tenían como unas colas que trataban de pegarse a Sion para entrar, así mismo son los virus, esos son los virus. Que están buscando una célula huésped para poder reproducirse, porque ellos no pueden reproducirse. Ellos necesitan una célula para que le dé lo necesario para poder reproducirse. Después que se reproducen, entonces su misión es esparcirse dentro del cuerpo. Los virus no quieren hacerle daño, lo que ellos quieren es vivir. Tienen más de 3 mil millones de años los virus existiendo. Existen muchísimo antes que los seres humanos normales y que los seres vivos normales. Sin embargo, los seres humanos hemos desarrollado extraordinarios mecanismos de defensa. Nosotros, hay unos 6 mil virus registrados en las instituciones que tienen registro de los virus. Entre los más letales podemos citar los que todos nosotros conocemos, como por ejemplo, los de la gripe, el ébola, la fiebre amarilla, el virus de janta, que lo transmite la rata, el ébola, que lo transmite los monos, la viruela, que ya está superada en muchas partes del mundo, el herpes, la hepatitis, el VIH. Esos son el dengue y todas las modalidades de gripe. Dame un minuto, Julio. Oigan este dato. Aquí está Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD. No te apures. Oigan este dato. Oigan este dato, señor. Que esto no lo ha dicho ningún programa. Yo no sé cómo Netflix no ha hecho una serie de esto. Hace 100 años, 1918, 1920, la vacuna todavía estaba, fue en los 1860 que se estandarizó. Se produjo una epidemia de gripe. Se conoce como gripe española, que la citó el doctor, que llamamos ahorita. La gripe española, señores, mató aproximadamente entre un 20 y 30 por ciento de la población del mundo. Oigan eso, ¿eh? Del planeta entero. Solamente en China, la gripe española mató 35 millones de chinos. En Estados Unidos mató medio millón de personas. Medio millón de personas. La fiebre española no es de España, es de Estados Unidos. Lo que pasa es que en España fue que se dieron cuenta de que era un problema viral mundial y empezaron los periódicos a comentar de ella. Por ejemplo, en Canadá y en Alaska, había poblaciones de mil personas que se murieron las mil, que no quedó ni una. Es la mayor enfermedad viral que ha conocido la historia de la humanidad. ¿Y qué pasó en esa época? Que terminábamos de salir de la Primera Guerra Mundial. Y había gente pensando que era una arma química, que yo no lo dudo. Y oigan este dato. Era tan dramático lo que generaba la gripe española que en la funeraria los ritos de los muertos no podían durar más de 15 minutos porque eran demasiado muertos esperando en la funeraria. Oigan eso. 15 minutos, velado muerto, te fuiste y que venga el otro. Había fosas comunes para enterrar a la gente. Y por qué refiero lo de la gripe española, que es la mayor enfermedad en la historia de la humanidad. Porque esta generación tiene la suerte, tiene la suerte de que ahora la ciencia en seis meses ya va a tener una vacuna para eso. El ser humano con el moco, con la piel muerta, que no la puede penetrar el virus, y con los ácidos gástricos de nuestros intestinos, de nuestro cuerpo, de nuestro hígado, tiene mecanismos de defensa para frenar los virus. Por eso es bueno que tengamos un sistema inmunológico sano, comiendo adecuadamente y tomando nuestra vitamina C, para que los virus no puedan entrar a nuestro cuerpo. Pero ahora tenemos la oportunidad de que la ciencia puede construir vacunas. Puede construir vacunas. En seis meses la vamos a tener que nos puedan ayudar a enfrentar esta gran, terrible enfermedad. ¡Gracias!